Luciana Fuster sobre viajar a Europa con Patricio Parodi que se pague su pasaje Luciana Fuster confesó que le gustaría viajar por varios países de Europa junto a Patricio Parodi si algún día se llegue a ganar el Pozo de la Tinca, pero indicó que cada uno se pague sus pasajes no se burla de la nueva camioneta de Luciana Fuster, es de segunda y le están poniendo GNV Luciana Fuster apareció en redes sociales con una nueva camioneta y el programa en boca de todos averiguó mayores detalles del vehículo de lujo cuenta con fila de 5 asientos, panel multimedia, full equipo, entre otros sin embargo Ricardo Rondón lanzó la idea que el coche sería de segunda un amigo me ha pasado el dato que le están poniendo GNV, acotó el conductor miren quien esta chocha, a probar carrito nuevo, mira le gusta el color porque eres ese, que se me gusta miren la carita de felicidad no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video